Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a una décima etapa de este Tour de Francia 2023 con Renko Benepoel. Décima etapa, después del día de descanso. Tengo mucha curiosidad de cómo tendremos el estado de forma después de la pedazo de carrera que hicimos la última vez, con condición negativa y quedado por delante de todos los líderes. Vamos a ver esta décima etapa, importantísimo el estado de forma, etapa de colinas, de varios puertos. No sé cómo será el final, supongo que será para gente como Pitcock, para gente como Wood Van Aert, para Van Der Poel, porque los sprinters obviamente no van a llegar. Así que vamos a ver qué tal, aguantamos en esta etapa. Intentaremos que se rompa un poco la carrera para tener más opciones de ganar. Luego la décimo primera es una etapa completamente llana para sprinters, donde seguiremos luchando por ese maillot de la regularidad. Luego otra etapa de media montaña, que es la 12, con un puerto de segunda bonificado. También tendremos que intentar conseguirlo, porque realmente, ahí lo veis a la parte derecha, Tadej Pogacar solo está a 33 segundos, o sea que está muy cerca pese a las carreras tan buenas que estamos haciendo. Luego la décimo tercera, etapa, como veis, el Colombier. Bueno, una de las etapas más importantes, aquí habrá que ir con una buena condición si queremos mantener el liderato. Y luego vienen tres etapas consecutivas de alta montaña, ¿eh? Después del otro día de descanso sería la Crono, que ahí es donde más opciones tenemos incluso de batir a Pogacar, porque si no recuerdo mal, Evenepul tenía 82 de contrarreloj, creo que es uno de los stats más altos, sin contar a los ciclistas legendarios. Así que nada, después de este parón, porque ya os digo que yo grabo las etapas en tandas de tres o cuatro, grabo por ejemplo cuatro etapas seguidas y luego a lo largo de la semana, pues las voy subiendo. Así que tenía ganas de volver y principalmente de ver ese estado de forma, que va a ser importantísimo, como ya sabéis. Así que nada, vamos a ver qué tal. Ahí tenemos los estados de forma, Evenepul, estado de forma negativo, con una bonificación del menos uno. En la etapa anterior solo cumplimos uno de los dos objetivos, que era mantener el liderato. La victoria de etapa estaba más complicada, pero bueno, creo que le hicimos bien, porque si no hubiese habido fuga, hubiesen habido más ataques en el puerto final, y ahí sí que hubiese sufrido mucho más con Renko. El que sí que me sorprende y que está bastante bien es Alaphilippe, que puede ser uno de los candidatos o tener alguna opción de conseguir victorias si llega bien. Tiene, como ya sabéis, ese puntito de aceleración de 82, bueno, 82, como un puntito, no, como si fuese poquito 82, y un 70 en sprint. Así que si llegamos con Alaphilippe, puede que tengamos alguna opción. Igualmente, empezamos la carrera con Fabio Jacobsen, que tiene condición normal, obviamente, para seguir luchando por ese mayor de la regularidad e intentar conseguir los 20 puntos o lo que haya disponible en ese puerto intermedio. Bien, tengo bastantes dudas de cómo afrontar esta etapa, porque ya digo que es un perfil un poco raro. Ya veis la cantidad de puertos que hay. No sé si llegaremos al intermedio con Jacobsen. Si podremos meternos en fuga, tengo esa duda. Y luego, ¿cómo estará el tema del último puerto de segunda? Si podremos romper la carrera ahí o tendremos que llegar en grupo. Voy a intentarlo, voy a intentar meterme en la fuga con Jacobsen, pero como ya sabéis, si sucedió la última vez, el resto de Spinders nos lo pondrá muy complicado. Ahí está, salimos a los ataques. Vuelve a meterse Peters, que fue ganador de la... creo que fue de la octava etapa que subimos al canal. Hizo un buen sprint, la verdad. Pero bueno, ya sabéis, se mete Van Aert, Gronebeger, Kristoff. De momento no veo que se meta Jasper Philipsen, que es nuestro gran rival. Pero Van Aert lo quiere intentar. Además, un perfil bueno para él. Obviamente, si sacan algo de tiempo, será el que lo intente para conseguir la victoria de etapa. Y va decimoprimero solo a 10 minutos 47 en la clasificación general. Así que todavía está ahí el tío. 40 segundos más o menos. Estamos abriendo de ventaja respecto al pelotón. Sí, bueno, vamos a simular y a ver si se forma la fuga. Bueno, como veis... Pues bueno, como veis, 9 puntos hay en juego. Al final no hemos podido crear la fuga. Hay 6 corredores que sí lo han conseguido. Y se van a llevar una buena cantidad de puntos, entre ellos ningún sprinter. Así que bueno, vamos a sprintar a ver qué tal. 3 kilómetros 50 segundos. No creo que los cojamos, pero eso sí. Tengo al pelotón, o sea, a mis compañeros de equipo haciendo relevos al máximo. A ver si nos pueden acercar un poquito y si tenemos suerte, neutralizarlos. Vamos, he consumido ya todos los geles, como es obvio. El de Benepunt lo tengo, pero es que realmente da igual porque luego tenemos el punto de avituallamiento. Así que tampoco es muy importante. Y nada, sí que estamos recortando en esta parte final. Sí que estamos rompiendo un poquito a la fuga. Pero bueno, también los sprinters, como veis, Philipsen ahí en las primeras posiciones muy atento a los cambios de ritmo. Y ahí está, a ver si podemos pillar unos puntos. Ahí lo tenemos. Le tenemos bien pillada la rueda, sale bien. Ahí está, creo que se les va a hacer bastante largo. Venga, 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 ahí está. Mira que lo sabía, eh. Mira que lo sabía. Ahí lo tenemos, el punto. Rápido, rápido, rápido. Casi me cogen, pero sí, nueve puntitos, eh. Han acelerado demasiado pronto, eh. Principalmente Philipsen. Y digo, es mi oportunidad, eh, para hacerme... para hacerme con ellos. Pues nada, buenos puntitos que nos llevamos para ir aumentando posiciones. Y ahora sí que sí, la parte buena, la que todos esperáis, que es la de Renko Benepool. Paramos de hacer los relevos, por supuesto, no quiero que se queden tan pronto. Y nada, eh, a ver qué todo lo hacemos. Eso sí, el gel lo consumimos con Benepool por el punto intermedio. Y como veis, ya tenemos a todo el equipo recuperado después del pedazo de esfuerzo que han hecho en el primer tercio de la etapa. Y además tenemos todos los geles de nuevo recuperados, eh. Ahí lo veis, que bueno, sí que es verdad que los esfuerzos desgastan un poco. Aunque luego recuperemos las energías, hay un cierto desgaste en la cantidad de barra azul que podemos tener. Pero bueno, creo que vale la pena si luego recuperamos de esta manera a los ciclistas. Pues bueno, ya estamos por aquí, a falta de 35 kilómetros para llegar al final. La escapada sigue exactamente con los mismos ciclistas. El favorito es Luchenko de la fuga. Y bueno, como veis, dos minutos de ventaja. Lo veo complicado, pero puede ser que tengan alguna opción si van bien de condición. Y luego tenemos aquí a mi equipo. Os digo cómo he hecho más o menos para afrontar este último puerto. Y es que como está bien a la Philippe de forma, lo he puesto a seguir ataques para evitar que se quede atrás. Luego al resto del equipo lo he puesto en haciendo relevos al máximo para romper cuanto antes la carrera. Y finalmente a Jacobsen lo he puesto sin hacer nada. Simplemente que aguanten el grupo hasta que pueda. Esto lo hago porque en las próximas etapas, como habrán sprints, quiero que llegue de la mejor forma posible y no que en una etapa de estas se desgaste tanto que al final suframos demasiado en los finales de etapa donde él es favorito. Así que bueno, creo que es el mejor momento para continuar con Evenepul. Condición negativa, intentaremos aguantar. No es un puerto demasiado duro. Ya lo veis ahí. Las estadísticas del puerto, las características son 6,7 kilómetros a un desnivel del 5,4. Vamos a ver qué tal lo hacemos. Ahí tenemos a Tadej Pogacar. Vamos a ver si podemos recortar poco a poco el tiempo de la escapada. Y bueno, de momento bien, mi equipo tiene ahí a 4 haciendo relevos de manera bastante ordenada. Me gusta bastante. Ahí al final de todo de la recta podemos apreciar la gente que va en la fuga. Y aún tenemos los geles, importante también para aguantar. También vemos a Storer por ahí, que hubo un año que tuvo una condición increíble. Creo que fue en la vuelta donde hizo, ganó tres etapas, puede ser. Una vuelta que también Magnus Kornielsen lo hizo extremadamente bien. Y sin duda fueron protagonistas de aquella Vuelta a España. Ya empiezan ahí a moverse, a ponerse un poco nerviosos. Storer, uno de ellos, que se pone en cabeza. Supongo que para David Goudou. Empiezan a intentar buscar una buena posición. Bardet. También vemos por ahí a Chris Froome. Algunos de vosotros me habéis preguntado cuánto podré cambiar los nombres de los ciclistas. Y seguramente en el próximo tour que hagamos, que ya será con equipos oficiales y con stats actualizadas, por lo menos de mi parte, actualizaré las stats de los ganadores y los mejores clasificados. Pues ahí haremos un tour más realista y no tan random como este, que ya sabéis que estamos controlando a Benepoel, pero realmente Benepoel no sale en el tour de Francia. Pero bueno, quería probarlo para que hubiese más espectáculo, para poder también ver a Vinegard y a Pogacar luchar entre ellos, que creo que merece bastante la pena. Y bueno, momento de dar los geles. Primero empezamos con el azul. Y ya veis, 1.36 respecto a la fuga. Vamos recortando. Yo creo que sí que los neutralizaremos, pero bueno, siempre podemos llevarnos algunas sorpresas. Están abriendo mucho hueco. De hecho, se ha ido Vanseven ante Alaphilippe y David Goudou. Alaphilippe, claro, como tenía que seguir ataques, ha seguido el ataque del francés. Y bueno, van a irte en cabeza, también haciendo relevos para el jumbo. Algunos de vosotros me habéis preguntado también que comentara cómo me está pareciendo este tour de Francia real, que lo están corriendo ahora mismo, como ya sabéis. Lo iré comentando poco a poco. De momento, lo he esperado, ¿no? Una lucha muy igualada entre Vinegard y Pogacar. Por lo menos, en el momento que estoy grabando esto, no sé cómo irá en las próximas etapas. Pero bueno, ha conseguido recortar un poco de tiempo. Pogacar creo que se queda 25 segundos o algo así. Está bastante igualado. Luego del resto de favoritos, Hindley lo está haciendo realmente bien. Y una pena, ¿no? Lo de Enric Mas, que tuvo que abandonar tan rápido este tour de Francia. Mikel Landa me está decepcionando. No está ni entre los 10 primeros. Yo esperaba un poquito más. Y el que me está pareciendo que lo está haciendo muy bien es Rodríguez del Ineos. La verdad es que el rendimiento que está teniendo es muy, muy bueno. Y bueno, aquí llegamos a la cima. No he hecho ningún ataque, como habéis visto. Y bueno, de momento hay mucha gente en el pelotón y tiene pinta de que los sprinters... Los sprinters no creo que estén... Bueno, Jacobsen está, ¿eh? Ojito, porque si conseguimos recuperar bien con él, puede que tengamos alguna opción. Voy a dejar de hacer relevos por si acaso. Lo malo es que si dejamos de hacer relevos, la fuga tendrá más opciones de llegar, porque dos minutos y encima bajada lo tienen muy bien para llegar. Pero bueno, a lo mejor podemos luchar por algunos puntos si llega con buena condición. También, obviamente, Jasper Philipsen sigue en el grupo. Así que bueno, vamos allá. A la Philippe. Le voy a dar también los geles a estos dos. Y bueno, a ver si mueven, si mueven la carrera. Podría hacerlo yo incluso, porque aún queda un poco de subida y creo que tiene un desnivel bastante bueno para mover la carrera. Incluso en esta condición. Voy a intentarlo, ¿por qué no? Venga ya. Total, como las etapas que vienen después son llanas si son de recuperación. Creo que podemos permitirnos hacer el esfuerzo. Y de paso, ya que estoy aquí, pues aprovecho a mis dos compañeros para que se metan a hacer relevos. Y también les doy los geles. A ver si... Les voy a ayudar hasta llegar a... al descenso. Y a partir de ahí ya pillaré ya su rueda. Porque es verdad que esta parte les puede costar un poquito más a ellos que a Benepul. Y bueno, cómo no, Pogacar, pues... hace un contraataque. Y sí, a partir de aquí ya cojo su rueda. A ver qué tal. Luego, toda la fuga que aguanta ahí. Y estamos a 1'27 a falta de 23 kilómetros. Ahí viene David Voodoo atacando, de hecho. Pillamos bien su rueda. Al límite esa curva. Al límite. Me gusta, me gusta que pese a ser el líder pueda coger la rueda de Voodoo y no deje de hacer relevos. Eso, eso me gusta. Ahora sí que pongo a mi equipo de nuevo. Y ya voy haciendo más daño al pelotón, en esta zona de aquí. 1'24. El pelotón bastante roto. Ahora nos pone que estamos en el pelotón, pero ya veis que está muy disperso en esta zona. Puede ser, puede ser que consigamos llegar hasta la fuga porque ahora viene una pequeña subida y luego hay una zona llana. Vuelve a atacar David Voodoo. El francés tiene ganas de mover la carrera. De momento seguimos a la rueda de La Philippe. Aquí, como os decía, viene la pequeña subida. Cambio ahí la cámara en primera persona. Así que, por ejemplo, VR Juego siempre juega en cámara en primera persona, que está bien. Aunque yo siempre tiro un poquito más por lo clásico, ¿no? La de tercera persona me convence un poquito más. La verdad. Y bueno, está abriendo hueco, David Voodoo. Tiene unos segundos de ventaja. Voy a tomarme el gel azul. Creo que vamos bastante sobrados. Hostia, estaba consumiendo el rojo y no me he dado cuenta. Y he consumido la mitad. Ostra, ostra, qué liada en un momento, eh. Qué liada en un momento. Hombre, si tienes la energía roja a tope, debería bloquearte el que lo pudieses consumir, eh. O sea, no tiene sentido. O sea, es como en un videojuego que tienes vida, la tienes a tope y consumes un botiquín. O sea, eso no debería estar bloqueado para no malgastar. Creo que la máquina da por supuesto que es un error. Y la fuga sigue aguantando ese minuto 25. Obviamente, Jacobsen ya ha cedido. El sprinter también. O sea, Philipsen, aquí lo veis a más de tres minutos, tampoco va a conseguir puntos. Así que creo que ya voy a poner a todo el equipo a hacer relevos al máximo. También Filipo gana que se mete en este terreno para recortar el tiempo de la fuga. También David Goudou que va a octavo a cuatro minutos. Es obvio que daos cuenta, ataca a Vinegar, ataca a Tadej Pogacar. Obviamente, no podemos dejar que David Goudou abra hueco. y menos si es francés. Ahí está Enric Mas, Vinegar, de nuevo ataque. Pese a las opciones que son 70 en el pelotón, no creo que tengan opciones. Habrá gente muy rápida en estos grupos. Desde Van Der Poel, Van Aert, Pitcock. No creo que tengan opciones. Un minuto. Un minuto. Seis kilómetros van a llegar, van a llegar y va a ganar Lutsenko. Ahora ataca Maduah. Una etapa un poco extraña, la verdad. Sensaciones encontradas aquí. No sé qué objetivos tendría Evenepun en esta etapa. Supongo que aguantar el maillot amarillo. Allí al fondo volvemos a ver la fuga y al fondo nos quedaremos en el último kilómetro. Y bueno, atacamos con Evenepul a falta de 3 kilómetros. Consumimos la mitad del gel que nos quedaba. 51 segundos de diferencia, pero no, como os digo, va a ser imposible. Ataca Lutsenko, se pone primero como os decía y va a ganar la etapa muy fácil. Muy, muy fácil Lutsenko. y ahí está banderín del último kilómetro. Atacamos aquí que hay un poquito de desnivel, curva a la izquierda. Últimos metros, vamos a ver si podemos pasar en buena posición. Victoria para Lutsenko, Peter segundo y ahí viene Pogacar, Pogacar y Van Aert. Creo que ha pasado por delante Van Aert. Y bueno, ahí veis el final de la etapa, Lutsenko que gana con muchísima ventaja. Luego el resto de la fuga y ahí vamos con Evenepul con esa mala condición, repito, y el sprint entre Pogacar y Van Aert que al final pues tiene mucho más potencia para este tipo de finales Bud Van Aert. Y aquí tenemos la clasificación de la etapa donde podéis ver los estados de forma de los... Daos cuenta de los 28 todos con buena condición, ¿eh? Daniel Felipe Martínez es el primero que tiene mala condición pero el resto y principalmente los primeros la mayoría tienen condición perfecta o excelente y Pites tiene condición ya espectacular, o sea, cuando todo el circulito está verde es una bonificación que muy pocas veces se consigue y menos en este nivel de dificultad. Séptima posición con el mismo tiempo que Van Aert y Pogacar la general pues sigue exactamente igual a 33 segundos Pogacar de hecho Vinegar creo que pierde un poco de tiempo vamos a verlo. A ver Vinegar ¿dónde está? La verdad que se le está complicando un poquito la cosa a Vinegar bueno está con el mismo tiempo está con el mismo tiempo pensaba que estaba a uno a uno largos pero no está a dos minutos luego mejor escalador creo que está todo exactamente igual del primero y segundo Lutsenko sí que sube cuatro puestos luego en el sprint bajo una posición porque Van Aert puntúa en este sprint ahí lo veis pero bueno seguimos muy muy parecidos que antes a unos 50 puntos de Jasper Philipsen y el resto pues bueno ya sabéis pues sexto en la clasificación por equipos poca cosa más así que nada espero que os haya gustado esta etapa etapa larguita la verdad y nada nos vemos en la próxima adiós